Hola amiguetes, bienvenidos de nuevo a MiGamers y bueno, vamos a seguir refinando, vamos a seguir añadiendo contenido a este tutorial y bueno, aquí os enseño la pantalla de gráficos porque he hecho algunas cositas nuevas que os quería enseñar lo primero que vemos aquí son estos rectángulos que son 5, 4, 3, 2, 1 corazón y ningún corazón esto lo vamos a utilizar para hacer un marcador de vida vamos a crear una consola que la tengo dibujada ya aquí, muy sencillita, vidas y puntos no nos vamos a complicar y luego tenemos más cositas, tenemos aquí una animación, un corazón para poder coger vidas extras y aquí un bloque que es una animación que sube, deja salir una moneda que va girando y luego da un rebotito abajo y vuelve a la posición inicial son los bloques estos los que utilizábamos para hacer plataformas entonces lo que vamos a intentar hacer es un bloque estilo Mario que si bien no pega con este estilo de juego pero bueno, es una posibilidad que tenemos y si alguien se quiere hacer un jueguecito tipo Mario pues mira, ahí lo lleva vale, entonces bueno, he enseñado esto, salimos de aquí no quiero grabar cambio y me voy a Backbone que ya lo tenía abierto vale, ya tengo abierto el proyecto, está aquí el tutorial bueno, y lo primero que vamos a hacer es venirnos al editor de imágenes y vamos a crear una imagen de 16 colores recordad que todo el proyecto está hecho a 16 colores y podemos darle a cualquiera de estos dos la primera vez que vas a coger, da igual que le pongas picture, que image vale, entonces nos venimos a sepia nos venimos a enemigos y aquí lo tenemos, vamos a coger el corazoncillo vale, uno dos tres cuatro y cinco vale bueno, y ahora vamos a hacer para que no quede pegado al suelo vamos a hacer como hacíamos con la moneda le damos así unos espacios hacia abajo que queden a la misma altura importante vale, con esto conseguiremos que el icono del corazón quede flotando vale y no quede ahí pegado al suelo que quede muy feo bueno, pues ya está creo que ya está grabamos el objeto nos venimos a sepia y le llamamos pues vida vale objeto guardado muy bien vale ¿qué hacemos ahora? pues el editor de objetos vale creamos un nuevo objeto que en este caso sería el 8 vale él se va directamente al último y cogemos el objeto que va a ser un objeto coleccionable vale editar detalles definimos los frames que ocupa la animación ahí está y la función extra energy vira extra vale ¿cuántas vidas te va a proporcionar? pues puedes coger un icono que te dé cinco vidas por ejemplo bueno, sería una pasada vamos a poner uno que es lo normal y un objeto solo añadimos un par de sonidos al banco de sonidos así que nos vamos a quedar con este vale siempre se pueden añadir más en el futuro ¿vale? más sonidos me refiero entonces bueno ya está no he hecho una animación para cuando sea recolectado y ya está grabamos el proyecto bien y ahora ese objeto hay que incorporarlo a los niveles editamos un nivel editamos el uno por ejemplo y vamos a ponerlo nada más empezar editar bloques no, perdón objeto añadir objeto objeto de vida vamos a ponerlo aquí ¿ves? me pone posición ok sin que esté tocando el suelo lo que es el gráfico pero es que el punto de contacto con el suelo lo hemos puesto aquí como recordáis ¿vale? entonces bueno ahí se queda nada más empezar y bueno salvamos el nivel vamos a probarlo bueno antes de probarlo vamos a hacer una cosa nos venimos a screen setup ¿vale? habíamos puesto pantalla completa 320 x 256 entonces lo que vamos a hacer es vamos a estrechar esto hasta los 208 píxeles aproximadamente entonces lo que estamos haciendo es recortar la ventana de juego desde abajo o sea ahora tendríamos 320 o sea todo el ancho de la pantalla pero solo 208 píxeles de altura ¿vale? ya está dejamos esto así y ahora nos venimos a editar panel ¿vale? el panel son los paneles de control paneles de control bueno más bien de información ¿vale? aquí podemos ver la cantidad de vida que tenemos la cantidad de energía los puntos y tal entonces tipo de panel podemos tener de texto o gráfico ¿vale? basado en una imagen vamos a empezar por el fácil por el texto ¿dónde lo podemos poner? lo podemos poner en la parte inferior o en la parte superior donde queramos vamos a ponerlo en la parte inferior y ahora nos vamos a los detalles recordad que este primer panel que estamos haciendo es de texto bien aquí podemos ajustar la resolución y luego en esta barra podemos escribir ¿vale? entonces atento a la leyenda que tenemos aquí abajo el signo de admiración más la E nos marcará la cantidad de energía el signo de admiración y una L las vidas con la S la puntuación y con la A la munición aquí veis que pone energy igual a tal lives igual a ¿vale? esto nos va a aparecer aquí tal cual lo que tenemos que tener claro son estas leyendas ¿vale? entonces en vez de energy yo pongo energía y lo pongo en español ¿vale? lo pongo vidas puntos ¿vale? así nos aparecería como energía nos vamos a poner pues quitamos esto y ya está ¿vale? eso es importante si te sales de aquí y no lo has dado al enter vuelve al status anterior ¿vale? entonces le damos al enter cerramos cerramos y ahora vamos a crear el juego y vamos a comprobar si los dos cambios que hemos hecho el corazón y el panel inferior están funcionando como Dios manda bueno por fin el 18 nos lo saltamos el menú comenzar juego nos saltamos la animación de la moneda ¿vale? y ahí vemos el icono ¿veis? arriba pone vidas 5 punto 0 me parece que no va a sumar nada sí, sí suma ¿vale? pensaba que había puesto el número de vidas máximo en 5 entonces bueno ahora que hemos perdido una vida tenemos 5 hemos perdido una vida tenemos 4 ¿vale? bueno pues ya tenemos un panel muy básico si le metemos espacio al principio pues podríamos centrarlo ¿vale? eso por un lado vamos a seguir trabajando sobre ese panel donde pone simple text ponemos basado en imágenes ¿vale? vamos a cambiarlo a la parte inferior que me mola más y editar detalles ¿qué es lo que me pide? me pide una imagen IFF del fondo ¿vale? una cosa si os habéis fijado cuando os enseñé el dibujo en Deluxe Paint vamos a abrirlo de nuevo enemigos no enemigos no es en consola ¿vale? ¿vale? ¿veis que lo he dibujado pegado arriba? ¿vale? el ancho da igual el espacio luego se rellena con el color de fondo y tal pero lo he pegado arriba así es como tiene que ser no podéis recortarlo ni nada o sea no lo podéis dibujar en mitad de la pantalla para luego recortarlo ni abajo vaya arriba o vaya abajo hay que dibujarlo arriba de la imagen ¿vale? entonces bueno quitamos y seguimos por donde íbamos imagen consola ¿vale? y ahora esto es muy parecido a cuando editábamos el menú ¿de acuerdo? el número de elementos y esto es como editamos cada elemento el elemento 0 que es el primero pues va a ser el número de vida podemos ponerlo en texto que sería como el cuadro que hicimos antes ¿vale? el panel que hicimos antes con texto solo que con un fondo gráfico o podemos ponerle un objeto ¿vale? un style object y ahora vamos a cargar ese objeto que no lo he hecho muy bien vamos a hacerlo image editor 16 colores coger la imagen enemigos 1 vamos a dar al automode 2 3 4 5 y 6 ¿vale? ahí está ¿vale? de ninguna vida a 5 vidas grabamos el objeto y si lo que se llama vida ponemos corazones por ejemplo objeto guardado ¿vale? podemos continuar con el tema del panel editamos el panel basado en imágenes inferior la opción 0 para vida picamos el objeto que le hemos dicho que ahora iba a ser corazones y nos vamos a los detalles ¿vale? aquí estamos en la misma situación que cuando estábamos con los menús ¿vale? como no es una barra pues la barra parece tachada el valor máximo va a ser 5 ¿vale? bueno esto puede resultar un poco confuso ¿vale? porque la verdad es que bueno el entorno no lo deja muy claro pero os explico cómo se hace esto es el porcentaje de vida referente al total entonces nos vamos del 0 al 19% y le dejamos el frame 1 que es la ventanita vacía ¿vale? ¿por qué está vacía? si nos queda una vida pues porque es la vida que estamos jugando en ese momento no nos queda ninguna en reserva ¿vale? este cuadradito vamos a suponer que representa la reserva de vida la posición la posición colocarla aquí ahora ¿vale? donde cliquemos con la izquierda aparece sería un poquito confuso pero como se queda grabado donde lo dejemos para el objeto pues cuando haya más corazones lo ponemos y así me va me va a quedar bien cuadrado digo que resulta confuso porque este color es el mismo color que el fondo entonces se pierde ahí seguimos del 20 al 39% pues le ponemos el frame número 2 que ya tiene un corazón siguiente del 40 al 59 el frame número 3 del 60 aquí el frame número 4 y del 80 al 100 no sé por qué está desordenado que fácil hubiera sido hacerlo ordenado ¿vale? el frame número 5 vale ahora vamos a poner la posición ahí yo creo que queda más o menos bien sí ahí se va a quedar botón derecho para volver atrás y ya tenemos hecho el marcador de vida ¿vale? con grafiquito cerramos aquí ¿vale? la otra opción bueno la otra opción es puntuación ¿vale? podemos coger munición armas y tal hemos elegido puntuación y la vamos a dejar en modo texto claro si vamos a representar una cantidad numérica ¿vale? también podría ser una barra o podría marcarse con objetos que hagan las veces de barra ¿de acuerdo? y bueno total a lo sencillo con texto editamos bueno elegimos la fuente aquí está puesto esta por defecto si no nos gusta pues la cambiamos no sé helvética 11 no es muy fea a ver opa el voz mira estas se ven bien los números ¿vale? aunque un poquito pequeñas vamos a ver 16 es muy grande 15 es muy grande la que sea esta misma joder que son horribles venga helvética 13 por ejemplo a ver que tal queda si no siempre lo podemos cambiar a después editamos los detalles aquí eliminamos esto y dejamos solo el signo de admiración y aquí ponemos el valor máximo de puntos que va a poder almacenar nuestro marcador pues 999 ¿vale? entonces cogemos el color con el que se va a escribir de nuestra paleta que va a ser este y le ponemos la posición ¿vale? pues ahí podemos ver el tipo de texto que es feo de narices ¿vale? y el valor en punto bien vamos a cambiar la fuente ¿esto qué? ¿valor máximo? tal bien el vética lo que sea que se pueda leer bien a ver sigamos con una que esté bien madre mía esta misma venga topas 9 editamos los detalles vamos a ver la posición al cambiar la fuente de letra la posición se cambia ¿vale? por el tamaño la anchura y eso vale vamos a ver un poquito más abajo ahí y el color lo vamos a poner un pelín más oscuro vamos a ponerle este por ejemplo vamos a ver la posición el color bueno lo dejamos prácticamente como estaba pues ya está vamos a ver si funciona recordad si funciona como yo he planeado ¿vale? pues cuando nos quede la última vida no aparecerá ningún corazón abajo en la reserva del panel y los puntos a ver si si siguen funcionando como Dios manda que en teoría debería de funcionar no hay ni no tendría que haber ningún problema vamos no hemos cambiado nada solo que lo hemos colocado sobre un panel basado en una imagen IFF en vez de ponerlo solo en texto comenzar el juego bueno pues ahí tenemos cuatro vidas vamos a morir y seguimos teniendo cuatro vidas ah vale vale aquí nada editar el personaje número de vidas tres vale eso ha sido un fallo mío el máximo de vida el rango que tenemos es de cero a cuatro ¿vale? podremos almacenar un máximo de cuatro vidas ¿vale? y el personaje ya venía con cinco pues aunque muriera no bajaba el número ha sido un fallo mío a la hora de no me acordaba que le había puesto el personaje tantas vidas bueno esto cada vez se alarga más ya va por 30 segundos en la carga comenzar saltamos la secuencia vale ahora sí tenemos tres vidas vamos a probar coge otra se suma perfectamente vamos a morir vale nos quedan tres nos quedan dos aquí veo algo raro bueno pues esta debería ser la última vamos a puntuar algo antes de morir he cogido la vida no tenía que hablar cogido pero bueno vale el marcador de puntos funciona el color de fondo ¿vale? es el color de fondo de la imagen el color ese que elegimos siempre como transparencia entonces si si nos gusta que quede el hueco pues lo que podemos hacer dos cosas o le dibujamos un marquito alrededor o cambiamos ese color de la paleta ¿vale? cualquiera de las dos opciones es buena si queréis podemos hacer un pispá vale logad dh0 gráficos sepia consola vale como tengo aquí un color negro que es diferente de este color bueno cogemos la paleta y cogemos este color y lo copiamos aquí ¿vale? ok y ahora cogemos el color negro y lo pintamos todo pues con esto ya debería quedar solucionado vale bueno vamos a repasar esto tres vidas panel editar detalle 80 100 va en 4 vidas 19 valor máximo 5 yo creo que está correcto bueno bueno pues la munición y la puntuación si queréis hacer que en vez de conseguir puntos consigáis progreso del juego se puede hacer la barra de porcentaje la barra de puntuación se puede hacer como un porcentaje ¿vale? puede hacerse una barra que es una barra programada digamos ¿vale? que es una barra calculada por el propio ordenador o podéis dibujar vosotros la barra e incluirla en el programa ¿vale? eso sería una una barra pues basada en gráfico vale a ver ¿veis que los puntos ahora están más disimulados? ¿veis que me caigo? vale bueno vamos a morir sí las vidas se reducen bien y bueno pues en principio esto ya está solucionado bueno vamos con el vamos con lo siguiente vamos al editor de imágenes coge la imagen aquí tenemos el bloque y empiezo a agarrarlo uno dos tres cuatro cinco seis uno tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y el último vale creo que debería poner uno más que sería este bueno pues en principio ya está ¿vale? en la animación pues ya la veis ¿vale? moneditas saltando hacia arriba y el bloque delizando así tal ponemos aquí los dieciséis colores y grabamos aquí está ya pero vamos bloque con cerramos bueno vamos a editar el objeto el objeto objeto aquí en el nueve cogemos el objeto dh0 programa sepia bloque coin vale tipo de objeto recogible vamos colectable o sea detalles en normal dejamos el frame uno y en collected ponemos del dos hasta el final ¿vale? bien ¿qué nos da esto? pues nos da una cantidad de puntos que vamos a poner que sean diez por ejemplo sonido este vale pues ya está esto por un lado vamos a volver al editor de imágenes que hay una cosa que debería corregir para que quedara chulo chulo open objects bloque coin vale es el tema de la línea horizontal el bloque al empujarlo se desplaza hacia arriba y luego cae y vuelve a subir ¿vale? entonces aquí está bien porque la parte baja del sprite sigue siendo esa y a partir de aquí hay que subirlo uff se me fue hay un pixel ahí dos píxeles ahí vale un pixel ahí y ya estaría bien ¿vale? ojo que cuando vuelves a abrir un objeto te lo vuelve a cambiar a 32 colores ¿vale? esto es un fallo que tiene barbón ¿vale? tendrías que ponerlo otra vez a 16 dh0 programa barbón sepia bloque coin vale bueno bueno pues esto ya está ahora vamos a necesitar crear un sprite nuevo ¿vale? vámonos al de la space dh0 gráficos sepia esprites de nivel 1 sí vale el sprite nuevo no es más que este de aquí ¿vale? aquí ya tenemos creado tres iguales ¿vale? recordad este bueno estos dos son son diferentes gráficamente pero son iguales son sólidos y este lo teníamos ¿de acuerdo? para ponerlo en el forward y hacer los pasadizos secretos ahora necesitamos uno que se quede en esa capa intermedia ¿vale? que sería como estos gráficos ¿vale? que pasarían por detrás del personaje entonces bueno grabamos esto es experimental ¿vale? a ver si consigo que funcione pues veré la verdad que no lo tengo yo muy claro funcionar funcionará eso sí ahora que quede bien editar niveles vamos a editar el nivel 2 sí hombre no te preocupes vale nivel 2 ¿dónde podemos poner ese bloque? vamos a ponerlo aquí no me ha empezado aunque quede horrible pero bueno vale lo primero que voy a poner ah vale perfecto yo y mi memoria vale blockmaker load gráficos sepia spray de nivel 1 vale bueno también deciros que he añadido unos spray de escalera ¿vale? para cuando no tenía pensado usarlo en el juego pero así os lo explico ¿vale? vamos a agarrar los bloques perdón vamos a agarrar los bloques y lo metemos en su carpetita aquí y me agarras hasta aquí bien vamos al editor de bloque sólido vale pues todo esto se queda sólido tal cual estaba aquí no hay ningún cambio ¿vale? animaciones nada foreground nada ¿vale? y bueno sí mira ya que estamos aquí estas escaleras ¿vale? son dos tramos de escalera y otros dos tramos de escalera ¿vale? para el fondo oscuro y para el fondo claro entonces vamos haciendo clic hasta que salga el icono de la escalera ¿vale? que es este aquí se ve mejor ¿vale? esta escalera es una escalera que cuando llegas arriba nada impide que el personaje vuelva a caer si no dejamos presionado hacia arriba y luego tenemos esta otra escalera ¿vale? que tiene una pasarela encima así que se la ponemos la de arriba con pasarela y la de abajo sin pasarela y ya tenemos unos sprays preparados para cuando os explique lo de las escaleras esto lo quitamos y ya está como veis este bloque no es sólido ni es foreground es como esto ahora mismo ¿vale? grabamos proyecto bien y ahora sí editamos el nivel el nivel 1 no es 2 bueno primero el bloque este lo planto ahí ¿vale? ha quedado descentrado ha quedado ah no, no no ha quedado descentrado ha quedado bien creo está raro sí está mal está desplazada un píxel bueno así se va a quedar de momento ¿vale? vamos a quitar el otro bueno aunque este es feo mira le podemos poner hasta para disimular una de las arañas ahí ¿y ahora qué hacemos? ahora añadimos el objeto ¿vale? el bloque coin y lo plantamos hay que plantarlo justo ahí creo que sería el sitio correcto ¿sí? ¿vale? bueno pues ahí queda entonces en apariencia ahora mismo es como un bloque más del mapeado ¿vale? podemos si quiere disimularlo más así ¿vale? y en principio pues parece un bloque más del mapeado no no tiene nada que indique ahora mismo creo que es un un objeto entonces bueno grabamos y vamos a probarlo ¿vale? a ver la idea es que funcione como los bloques de los juegos clásicos de Mario es un cabezazo y el bloque se desplaza hacia arriba sale la moneda y luego se desplaza hacia abajo vuelve a su posición haciendo un pequeño rebotito abajo y ya se queda en su posición al terminar esa animación de recolectado el bloque desaparece por eso he puesto la pegatina del bloque detrás ¿vale? por eso me interesa de que haya una pegatina de un bloque detrás para que cuando desaparezca no se vea que ha desaparecido que queréis que el bloque se rompa o según como lo hayáis definido ¿vale? pues entonces no haría falta poner un spray detrás bueno ¡ay vaya! me equivoco hoy estoy súper despistado vale sería nivel 2 bueno ahí está el bloque a ver qué pasa bueno yo creo que ha estado bien ¿no? se puede considerar un éxito hemos conseguido los puntos y hemos hecho que el bloque pegue el salto sí que es verdad que el spray está desplazado pero eso sí es culpa mía a la hora de dibujarlo que lo he colocado mal bueno vamos al tema de las escaleras ya que lo he comentado lo hago ya le he puesto sus propiedades en el editor de bloque vámonos al editor de niveles oh le he dado new level espera este level aquí editamos en nivel 2 vale y vamos a pintar una escalera bueno vamos a pintar 2 esta que no tiene fin y esta que aunque está muy disimuladilla pero sí tiene su su pasarela al fondo ¿vale? entonces bueno más o menos yo creo que ya está el gráfico este habría que arreglarlo un poquito sí habría que arreglarlo un poquito están desajustados los gráficos no sé por qué bueno será que lo he hecho un poco a la bulla pero vamos para el experimento no sirve grabamos el nivel antes de nada vamos a editar personajes y aquí clean speed hay que definir la velocidad a la que va a trepar si dejamos 0 estamos privando de la capacidad de trepar ¿de acuerdo? aunque haya escalera pues no va a poder trepar vamos a ponerle 2 para que no se vea muy rápido y ya de paso vamos a probar esto vamos a darle aquí 6 por ejemplo ¿vale? y ya vemos cómo funciona también entonces eso es el tema de la aceleración lo que os comenté en los primeros vídeos que el personaje al andar pues patinaba por el suelo ¿vale? aunque en un juego que se requiere un poquito de precisión poner eso es una locura me acuerdo del Hudson Hawk el juego de la película del gran halcón de Bruce Willis que funcionaba así y era una locura era imposible jugarlo o sea dificilísimo pero no porque el juego fuera difícil sino por la que el muñeco patinaba vamos entonces era muy difícil imaginaos una businble que el muñeco le resbala al suelo pues para volverse loco vamos bueno a ver cómo ha quedado esto 32 segundos fuera nos vamos al nivel 2 vale no lo notáis vosotros porque no lo estáis tocando pero se nota un poquito ¿vale? bueno a ver subimos y me caigo y en esta vale no he hecho animación padre padre evidentemente ¿veis? me mantengo arriba ¿vale? puedo bajar y puedo subir entonces nada pues esto ya está bien por hoy yo creo que ya hemos avanzado suficiente y hemos hecho un montón de cosas muy chulas así que nada lo dejamos aquí por ahora espero que el vídeo os haya resultado por lo menos entretenido que hayáis aprendido algo venga muchas gracias por todo por lo menos entretenido Gracias por ver el video